hola amigos hoy estamos en un vídeo muy interesante hoy miren acá tengo una mochila una bolsa está todo 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 lleno de ropa porque hoy voy a una fiesta de ropa es un concepto que a mí me encanta y que es una fiesta de ropa básicamente es grupo de chicas de amigas puede ser que conocen desde antes puede ser que no que se conocen así de un grupo de whatsapp que están que están encontrando así juntas para para hacer un encuentro que cada uno trae su ropa que ya no necesita no quiere no le gusta y cambia con otras chicas por por su ropa que tampoco quieren que le gusta ya y hoy estoy en una ciudad que se llama el celia media hora de casa y miren como como fui tan lejos para llegar a una fiesta así de ropa y acá estoy entrando al edificio pero ni de a dónde es así que la voy a llamar a ok departamento número 5 no soy un poco colgada departamento número 5 ya también subió fotos de su departamento como es adentro porque supuestamente empezó hace tres minutos y lo más importante en estas fiestas es que hay que venir en el tiempo si te dicen 10 venís 9 59 porque la ropa buena la trae en el principio y tienes que venir así bien bien en el principio es que yo no sé entonces departamento número 5 no hay números acá ah ok ya está justo su departamento si tiene número así que estoy subiendo vamos a ver qué ropa voy a encontrar ahí tenemos cartel fiesta de ropa toco el timbre y esperamos puede ser que está abierto sí está abierto Shalom Entré a su casa estaba todo abierto hay acá escaleras un perrito calculo que está en el volcón en la terraza Shalom 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 Miren hay comida Preparo mucha comida Sí Wow Es ella ella es la dueña Hola 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 Ya fe Hola amigos Hola amigos Vidiug Bueno amigos miren traje todo eso Aquí hay un montón de ropa Aquí hay un montón de ropa Aquí hay un montón de ropa Y vamos a hacer ponerlo en su lugar La chica se vol a las cosas Hay tipo un lugar que se pone todo Wau, esa chacita, ¿yepa? Shalom ¡Ah! 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 Mi primer ropa Miren que agare Soy... Soy show Soy show En pochera ¿Cómo se habla tu español? Eh... De mi marido Sí en Argentina ¿Sí? ¿Quieres decir hola? ¿Quieres saludar a la gente? ¡Hola gente! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Tsipora Tsipora Mónica, Mónica Mónica A mí me gustó más Tsipora Más original Sí Mónica de Argentina Bueno agare eso para mí Mi bolsa La gente es muy amable igual Lo que me encanta en estos encuentros Es que hay chicas Que algunas ya conozco de la comunidad de cambiar ropa y de fiestas de ropa Y algunas siempre están nuevas Así que siempre es hermoso conocer nuevas chicas Me gusta eso mucho Miren mi primera pochera Qué linda la pochera No, no, no me encanta Me encanta Me encanta Me encanta la pochera Solo si tengo eso Ya valió la pena venir Eso pongo acá En general se puede encontrar todo en estas fiestas Les muestro exacto qué Por ejemplo Hay zapatos Hay acá Accessorize Si dicen Acá tenemos como ya dije antes comida Hay un montón tipo de comida Me gusta Pero Un pero Siempre es importante En fiestas de ropa Tener un pero Las chicas recién empezaron a llegar Así que Podemos ver que no hay mucha ropa por ahora Pero Oye miren eso Miren eso No Es una pochera muy grande Es una pochera muy grande para mí No lo voy a llevar Pero acá por ejemplo También tenemos Pijamas Tenemos más ropa Tenemos acá también suéteres muy lindos Acá también tenemos un montón de pantalones Tenemos un Olvidé cómo decirlo Pero exacto necesito eso Necesito así Es un Para correr Tipo deportivo Ropa deportiva De Adidas Así lo quiero y lo agarro Así que lo quiero Lo agarro Como la canción de Ariana Grande Lo quiero Lo agarro Y acá veo que hay más ropa Una chica trajo Parece Que todavía no lo abrieron Bueno amigos Les voy a mostrar Qué encontré Un pantalón así blanco Que es muy lindo Para deporte O para poner abajo De alguna ropa Lo mismo encontré también En negro La ropa básica Siempre es algo lindo tener Después tengo una Blusa No sé No sé cómo dicen eso Pero tipo así Arriba Una camisa así De color rosa Que me encanta Y pantalón Cómodo Pantalón muy cómodo Con color interesante Tipo color tierra Salmón ¿Qué? Salmón ¿Color salmón? ¿Como el pez? No sabía que así se llama Pensé que es tipo color tierra Bueno ¿Cuál color es? ¿Tierra o salmón? Díganme ustedes Salmón 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 Una más me dijo salmón Ok, color salmón Bueno, y eso es lo que encontré Puede ser que más adelante Vienen más chicas Y traen más ropa Y después puedo encontrar más Y si no En esta vez salí con menos Porque en general Vuelvo también con bolsas así enormes Pero en esta vez así chiquito Lo que exacto necesitaba Depende el día Y depende como soy en el mismo día Si tengo ganas voy también así metiendo en la bolsa con todas Hoy quería, tenía más ganas sentarme así Y absorbarle, ver todo así de lejos Porque al final hay una bolsa Y hay diez chicas alrededor de la bolsa Y no sé, me siento un poco incómoda Estar tipo así con todas ahí sobre una bolsa Así que me senté un poco acá Y como ya dije antes La verdad que esta vez no encontré mucha ropa Que me gustó No me encontré mucha ropa Puede ser que eso cambie más adelante Puede ser que no Igual en esta fiesta Lo que sí me di cuenta es que hay chicas Que vienen con bolsas así vacías Y ponen un montón de ropa Sin dar cuenta cuál ropa es Si le gusta, no le gusta Ponen, ponen todo en la bolsa Eso no me gusta Esa actitud de persona mala Y no me gusta Yo siempre en fiestas así Me agarro un vestido por ejemplo Lo miro Si no me gusta pregunto a otras chicas Che, a quién le gusta este vestido Mira, te puede quedar bien con el color de tu piel Con el color de tus ojos ¿Quieres probarla? Porque yo trato de estar en estos eventos también Veo estos eventos también como eventos sociales Hablar con chicas Conocer nuevas amigas Y hay chicas que vienen nada más para de verdad buscar ropa y irse Díganme ustedes ¿Qué ustedes piensan de este concepto de fiesta de ropa? ¿Escucharon alguna vez sobre algo así? ¿Hay en sus países algo así? ¿Ustedes hacen en sus propias casas eventos así? A mí me encanta este tipo de encuentro Porque al final así no consumimos nueva ropa que ya hay suficiente en este mundo Y también al final de todo es encontrar nuevas chicas Nueva gente, nueva gente en tu vida Y siempre es algo hermoso Porque después de que las chicas que quieren nada más ropa se van Nos quedamos siempre nosotras acá algunas chicas Y seguimos charlando sobre la vida Tomando cafecito, tomando tecito Así que me gustan estos eventos Lo que no me gusta son la gente que Mal educada Vienen, traen, agarran todo lo lindo que hay y se van Eso no es lindo para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!